Música 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 Ay, solita la mujer, la mujer hoy en día Ay, solita la mujer, la mujer hoy en día Vamos a decir todos los hombres, porque quiere querer La nena quiere querer La nena quiere querer, la mujer hoy en día Y se le pasa que en la noche Bailando las tabelas, el querer en esa alegría Ay, solita la mujer hoy en día Vas a ver, vas a ver Vas a ver lo que se quiere Vas a ver, vas a ver, vas a ver lo que se quiere El querer es Bailando las tabelas, el querer en esa alegría Bailando las tabelas, el querer en esa alegría Bailando las tabelas, el querer en esa alegría Sigue bailando, hasta que amanezca Bailando Ok, señores y señores, sin que lo que tengo, tengo las manos arriba Bailando las tabelas, el querer en esa alegría Bailando las tabelas, el querer en esa alegría Bailando las tabelas, el querer en esa alegría ¡Suscríbete al canal!